Y se paró un poquito el partido porque había quedado sentido barroco, tuve que ingresar la sanidad 47, tenemos casi este segundo tiempo Hay córner para Juventud, así llega el centro, el cabezazo ¡GOL! ¡Rodriguez! ¡GOL! 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 ¡GOL de Juventud! El corpulento delantero Brian Rodríguez Apareció solito y solo en el corazón del área chica Nadie lo marcó Mite el parito al derecho para romper el arco barroco Y a los 47 de este segundo tiempo Pone el primero en el charrúa El número 9 del goleador Brian Rodríguez Dice que Juventud le gana a Rocha Aquí en el charrúa por 1-0 Gonzalo Rodríguez Santurio El relator que viene desde el corazón del país Entró para eso, le quedaban las últimas balas Al conjunto dirigido por Alejandro Apu Que mandó toda la artillería al ataque Lo puso a Brian Rodríguez para que tuviera una ocasión como esta Centro perfecto, despintado desde el sector izquierdo del ataque Cabezazo perfecto del exjugador de Peñarol Y para dejar sin chances a Martín Barroco Que había tapado dos a lo largo del partido Que había sido figura de Rocha Pero que nada pudo hacer ante el frentazo Del experiente delantero de Juventud Que le da el 1-0 al Pedrense Que le da la victoria al equipo dirigido por Alejandro Apud Y que lo deja cada vez más cerca De hacerse con un lugar en la playoff Y usted lo vive por www.elascenso.com Y por nuestra app Y ahora salvar el loco y se queda con el balón